Ravensbrück, la sexualización de los campos de concentración. Ravensbrück fue uno de los campos de concentración nazis más infames, conocido por ser el principal campo de mujeres. La sexualización de los campos de concentración es un aspecto poco discutido de la brutalidad nazi, que involucró la explotación sexual, experimentación médica y abuso sistemático de las prisioneras. Ravensbrück fue diseñado principalmente para mujeres. Más de 130.000 mujeres y niñas pasaron por este campo, enfrentando condiciones inhumanas, trabajo forzado, malnutrición y enfermedades. En 1942, las autoridades nazis establecieron burdeles en varios campos de concentración. En ellos, las mujeres forzadas a trabajar sufrían abusos continuos y condiciones de vida precarias. Ravensbrück fue también un escenario de atroces experimentos médicos, de naturaleza muy invasiva y sexualizada. Las prisioneras fueron sometidas a experimentos ginecológicos y esterilizaciones forzadas, a menudo sin anestesia y con altos riesgos de infecciones y muertes. Después de la guerra, el campo de Ravensbrück se ha convertido en un lugar de memoria y educación. Se han realizado esfuerzos para honrar la memoria de las víctimas y para educar al público sobre los horrores del holocausto.